La Dirección de Turismo de la Intendencia de Colonia confirma un incremento del 150% del turismo de uruguayos en relación al número de años anteriores. O sea que estamos contentos en el sentido que la campaña que hicimos para turismo interno está dando resultados. Hay zonas como el este del departamento que las playas son muy lindas, como tú sabes muy bien, y están completas, están a full en estos primeros días. Las playas del este del departamento, Fomento, Blanca Arena, Britópolis o Santa Ana han tenido niveles de ocupación del 100%. El incremento de turistas uruguayos no es suficiente para colmar la infraestructura turística, pero alienta a redireccionar la estrategia turística en ese sentido, en este momento particular y pensando a largo plazo. Creo que en este tan mal momento para la industria turística a nivel mundial tenemos que aprovecharla para justamente de pronto promocionar más a nivel de turismo interno, valorar más al turismo interno y que una vez pasada la pandemia sirva justamente para hacer un crecimiento más grande de todos los segmentos del mercado turístico del departamento. El intendente de Colonia considera oportuno el pedido al gobierno nacional del intendente de Maldonado, Enrique Antía, sobre extender el horario de los comercios gastronómicos. Yo no creo que cambie demasiado las 12, las 1, porque el tema que dicen los comercios que, por ejemplo, dan alimentos, que a las 11 ya tienen que dejar de... Si no está a las 11 ya no te atienden, porque mientras lo que demora en hacerse la comida y todo lo demás, tienen que cerrar a las 12 con la gente vacío, no con gente adentro. Puede ser. Una hora más no creo que cambie mucho el panorama, ¿no? Desde Colonia, Darío Izaguirre, Info TNU.